Continuando nuestra visita por estos encantadores pueblos, llegamos a Saint-Rémy-de-Provence. Como ya era tarde, me hospedé en un pequeño hotel llamado Le Mans des Torturards o la Granja de las Torturas. Ya me habían recomendado este hotel por ser muy tranquilo y acogedor, pero sobre todo su precio que es caro para mí, pero económico para la zona. En fin, mi experiencia en este hotel fue muy agradable. Ya bien desayunados, comencé por visitar el Parque Natural Regional de los Alpilles, con sus impresionantes paisajes de colinas, olivares y viñedos. Aquí sí pedí el apoyo del halcón peregrino para poder sobrevolar esta zona, ya que es muy extensa. Ubicado en el corazón de la Provenza, el Parque Natural Regional de los Alpilles es un espacio protegido de gran belleza natural. Esta cadena montañosa, que se eleva sobre la llanura de Lacrau, ofrece un paisaje variado y cautivador, con colinas suaves, valles profundos, acantilados escarpados y una rica biodiversidad. Los Alpilles ofrecen una amplia gama de paisajes, desde laderas cubiertas de viñedos hasta bosques de encinas y pinares, pasando por pequeñas gargantas y acantilados con vistas panorámicas. La geología de los Alpilles es fascinante, con formaciones chocosas calizas que han dado lugar a cuevas, grutas y cañones, el parque alberga una rica biodiversidad, con numerosas especies de plantas, aves, reptiles y mamíferos. Entre la fauna destacan el buitre leonado, el águila real y el jabalí, los Alpilles están salpicados de pueblos medievales, antiguas abadías y masías, que dan testimonio de la rica historia de la región. Déjenme comentarles queridos amigos, en el sobrepuelo vi las ruinas de la ciudad romana de Glanum, es precisamente aquí donde me dejó el halcón peregrino para continuar mi visita a este hermoso pueblo. Glanum era una importante ciudad celta, dedicada al dios galo de la curación glanis, con la llegada de los romanos, Glanum se convirtió en una ciudad romana, adoptando su nombre actual y adoptando muchas de las costumbres y tradiciones romanas, la ciudad alcanzó su máximo esplendor en el siglo segundo después de Cristo cuando se construyeron muchos de los monumentos que podemos admirar hoy en día, al igual que muchas otras ciudades romanas, Glanum entró en decadencia tras la caída del imperio romano. A dos minutos caminando se encuentra les Antiques, un conjunto monumental con un espléndido arco de triunfo romano y un mausoleo, ambos construidos en honor a una familia romana local, la antigua ciudad romana incluyendo las termas, el foro y las casas. A tan solo 4 minutos se encuentra el monasterio de San Paul de Mausolé, déjenme decirles queridos amigos que la belleza de este lugar me sorprende. ise Сocipo Rhodeちゃ abSu уверeally difenso Ed Ed X Ed 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 este antiguo monasterio benedictino ha sido testigo de siglos de historia su nombre saint paul de mausole hace referencia al cercano mausoleo romano de glanum fundado en el siglo 11 el monasterio tuvo una larga historia como centro religioso y espiritual a lo largo de los siglos el monasterio ha experimentado diversas transformaciones incluyendo periodos de prosperidad y decadencia a mediados del siglo 19 el monasterio fue convertido en un hospital psiquiátrico donde muchos pacientes recibían tratamiento en condiciones bastante duras en la actualidad el monasterio ha sido restaurado y convertido en un centro cultural y turístico dedicado en gran parte a la vida y obra de densen bango entre mayo de 1889 y mayo de 1890 densen bango fue paciente en el hospital psiquiátrico de saint paul de mausole durante su estancia bango creó algunas de sus obras más famosas inspiradas en los paisajes y la luz de la provenza hoy en día puedes visitar la habitación que ocupó bango y conocer más sobre su vida y su obra en el centro de interpretación dedicado al pintor mí y y el Gracias por ver el video. 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 pero ¿qué creen? Estaba cerrado, había algún tipo de evento en la entrada, así que me dirigí a otro museo llamado de las Alpilles. El Museo de las Alpilles, Musee de Salpilles, este museo está ubicado en un elegante edificio renacentista del siglo XVI conocido como el Hotel Mistral de Mondragón. El museo ofrece una inmersión en la historia, la cultura y las tradiciones de la región de las Alpilles, que abarca un área montañosa rica en patrimonio natural y cultural. Entre sus colecciones, se destacan exposiciones de arqueología, etnografía y arte popular, que permiten explorar la vida cotidiana de los habitantes de la Provenza a lo largo de los siglos. También hay muestras sobre la agricultura, la artesanía, la vida rural y los productos tradicionales como el aceite de oliva y el vino. Además, el museo alberga obras de arte que incluyen pinturas, grabados y fotografías que retratan la belleza de la región. Una de las particularidades del Museo de las Alpilles es su enfoque en la preservación de la cultura local, incluyendo las festividades, los trajes tradicionales y las prácticas rurales que han definido la identidad de esta región del sur de Francia. ¡Gracias! Me gustó mucho una de sus exhibiciones temporales, dedicada a los grabadores franceses. En esta colección, siete artistas muestran sus trabajos con el tema de Nostradamus, visiones artísticas. Nostradamus.